¿Cómo voy a El Salvador? Creo que puedo dar más, creo que puedo dar más y en realidad Salvador tiene buenos jugadores. ¿Quién habrá fallado hoy más en El Salvador, el técnico o los jugadores? Bueno, yo creo que tanto el técnico como la directiva de la nación de El Salvador. ¿Cree que el técnico Hugo Pérez continúe con la selección? Claro que sí, es el mejor técnico que ha llegado ahorita hasta la selección salvadoreña. Muchos están culpándolo a él de esta eliminación. No, 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 el técnico no juega, juegan los jugadores. Él no tiene ninguna culpa, el técnico. El técnico da las indicaciones y si quieren los jugadores siguen las indicaciones y si no juegan, juegan al organismo de ellos. Hugo Pérez es un buen técnico. Gracias amigo. ¿Quién tiene más culpa, el técnico o los jugadores? El técnico, porque juega con un solo delantero. ¿Y quién tendría que estar ahí a la par de Braden Hill? No sé, alguien que le eche más ganas, porque a los dos le echan ganas delante. Gracias amigo. ¿Estaría que continuara Hugo Pérez con la selección? Sí, claro. Claro que sí. ¿Por qué? Ya que los jugadores tienen que poner más garra. Le faltan los jugadores. Digamos que Hugo Pérez tiene un año bueno y un año malo. No, pero está bien, yo pienso que está bien él. Simplemente que los jugadores tienen que poner más garra en la cancha. Excelente. Felicitaciones por la clasificación de Panamá. Más bien estamos, yo pues yo, en lo personal, para mí yo quería que era mejor que ganara el Salvador. ¿Cómo ganara el Salvador? Lo vi bastante flojo, hasta el portero no me gustó la forma como le entró el gol, así directo. ¿Cree que el técnico tiene responsabilidad? Para mí sí, para mí sí. ¡Gracias! ¡Gracias!